Ave María Purísima sin pecado original concebida, Madre de Dios, corredentora del mundo, ruega por nosotros. Título, La Vidente de Ámsterdam Aida Piedermann nació en Agmar el 13 de agosto de 1905, la última de tres hermanas y un hermano. Cuando tenía ocho años, falleció su madre a la edad de 35 años, teniendo la hermana mayor, 16 años, que tomar las riendas de la familia. En 1913, la familia se trasladó a la ciudad de Ámsterdam. El padre, siendo comerciante de tejidos, se ausentaba con frecuencia, dejando a Gesina toda la responsabilidad, quien tuvo que renunciar a la profesión de enfermera. Siendo una familia católica, todos los domingos iban juntos a misa en la iglesia de los dominicos, donde conocieron al padre Ferger, quien llegó a ser el director espiritual de la familia, en particular de Aida, con el cual se confesaba cada fin de semana. A los doce años le pasó algo extraordinario a Aida. El sábado 13 de octubre de 1917, el mismo día en que en Fátima se apareció la Santísima Virgen a los niños, Lucía, Jacinta y Francisco, regresando a Aida de la iglesia, donde había ido a confesarse, como era su costumbre. En una luz deslumbrante, vio a una señora vestida de blanco, con un cinturón color beige y con un velo sobre su cabeza. ¿Quién podría ser sino la Santísima Virgen, como Bernardita? Delante de la maravillosa Inmaculada Aida, nunca había visto algo más hermoso. Más tarde, dijo al padre Pablo María Sieg, muchas personas la llamarán la segunda Bernardita, por su silencioso sufrimiento y la importancia que tomará el santuario de Ámsterdam. En casa, Aida no se pudo resistir a comentarles a sus hermanas lo que había visto. El papá, como es natural, le recomendó no hablar de esto a nadie, para no exponer a la familia al ridículo. Por amor de Dios, te van a tomar como loca y se reirán de nosotros. Aida no habló con nadie, sino solo con su padre espiritual, el padre Feje, quien como sabio y prudente dominico, fue del mismo parecer. Al terminar la primaria, Aida empezó la secundaria con el deseo de emprender la carrera de maestra de kinder, pero al llegar el primer examen de capacitación, la encontraron como persona falta de imaginación, requisito indispensable para ser maestra de niños. Hecho interesante porque más tarde, cuando el obispo de Ámsterdam, tras las manifestaciones extraordinarias que le ocurrían a Aida, quiso que se sometiera a un examen psicológico. Resultó y confirmó el anterior examen. La señorita Aida Piederman era incapaz de inventar apariciones. La visión era verdadera y no fruto de su fantasía. Aida era una mujer de carácter alegre, despierta, le gustaba la música y tocaba el violín. Le gustaba pintar y bordar, y todo lo que era normal, bello y útil para una muchacha de su edad. A los 18 años, se puso a trabajar para ayudar a la familia en una fábrica de perfumes. Era una empleada amable y diligente, apreciada por sus compañeras y admirada por sus pretendientes. Aunque el matrimonio no era su camino. Aida, según el redactor de los mensajes de la señora de los pueblos, rehuía siempre la notoriedad e intentó llevar una vida lo más normal posible. Aida fue siempre muy obediente a su padre espiritual, el padre Feje, viendo en sus consejos la voluntad de Dios. También cuando era aparentemente contradictoria a lo que decía la Virgen, has hecho bien al obedecer a él, dijo la señora. El 13 de agosto de 1921, Aida cumplía 16 años en esa ocasión. Cuenta el padre Sir, un cohermano mío, el padre Tepena, la felicitó y le regaló una bonita oración que Aida rezaría cada día. La oración decía, Oh Señor, enséñame a juntar las manos en la alegría y en el dolor. Enséñame a creer, a confiar y a ser paciente toda mi vida. Enseña a mi alma a comprender siempre lo que Tú, Dios mío, quieres de mí. Enséñame a olvidarme de mi voluntad para hacer en el silencio lo que Tú me enseñas. Amén. Toda la vida de Aida será una continua y amorosa aceptación de la voluntad de Dios, muchas veces expresadas a través de la voluntad de María. Cito. Solo vengo a darte el siguiente mensaje. Dile a tu director espiritual que el Hijo quiere, solo que le obedezcan. Hay que cumplir su voluntad. Mensaje de Nuestra Señora de los Pueblos del 28 de marzo de 1951. Cito. De nuevo quiero decirle que prometo ayudar a todos si cumplen mi voluntad. La voluntad del Padre. Mensaje de Nuestra Señora de los Pueblos del 31 de mayo de 1951. Cito. La voluntad del Padre es que la Madre sea declarada corredentora. Di esto a tus teólogos. Mensaje de Nuestra Señora de todos los Pueblos del 15 de noviembre de 1951. Lo que no fue normal fueron los ataques diabólicos como les ocurrió a algunos santos y santas que tenían reservada por parte de Dios alguna misión especial, como San Pío de Pieterchina, la sierva de Dios Luisa Picarreta y la beata Mariam de Belén. Una tarde, durante un paseo por la ciudad, un hombre vestido de negro intentó tirarla a un canal. Aida invocó a la Virgen y una voz dulce la tranquilizó. El agresor dio un grito aterrorizante, la soltó y desapareció. Desde aquel día, Aida no podía ir o volver sola del trabajo, sino acompañada de su hermana, Gesina. En casa de improviso, timbraba el teléfono, se abrían las puertas del armario, oscilaban las lámparas, al punto que al sabio y prudente director espiritual, el padre Frege, con el permiso del obispo, hizo un exorcismo durante el cual se oyeron los insolentes insultos y desafíos del enemigo rabioso. Cito. Curita, ya te venceré. Fin de la cita. El pobre padre Frege, regresando a la comunidad, cayó a través de una reja, pero no pasó a mayores males. Ya desde los 35 años, había empezado a sufrir. Un día, Aida se encontraba trabajando en su escritorio, cuando de improviso vio una caravana de soldados alemanes que huían como de una batalla, heridos y extenuados. Era el año de 1940, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Empezaban así, para Aida, las que ella llamará visiones de guerra. Profecías de los próximos acontecimientos. Con los ojos cerrados, Aida veía y describía hechos que estaban ocurriendo o iban a acontecer, mientras su hermano Pedro, con la pluma en la mano, apuntaba los alfileres en una mapa, las avanzadas o derrotas de los ejércitos alemanes. Ve, por ejemplo, cuando el ejército alemán fue cercado en forma de tenaza, por el ejército ruso de Stalingrado, vio con anticipación el trágico final de Hitler y Mussolini. No se puede ver la cruz, mirar al que han traspasado, asistir a los dolores de nuestra madre y no participar en ellos. La Virgen le dice a Aida, Hija, en tu regazo pongo a todos los hijos de los hombres. Mensaje de Nuestra Señora de todos los pueblos del primero de abril de 1951. Y la hace colaboradora de la que ella, la dolorosa, ha sufrido al pie de la cruz de su hijo. No le faltaron a Aida sufrimientos físicos y morales por parte de las mismas personas, familiares y amigos que no le tomaban en serio sus mensajes y revelaciones. A veces tuvo que soportar humillaciones y hasta desprecios. Una tercera etapa de sufrimientos empezó cinco años después, en 1945, con la primera gran visión de la Virgen. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén.